Realizaron un estudio por más de dos años en el municipio de Monjas, esto para conocer el manejo y la cantidad de agua que existe en ese municipio. La información nos la amplía Bayron Orozco, delegado del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Tuvimos la oportunidad de participar en la presentación de resultados de un proyecto de investigación dentro de lo que es el convenio que tiene el Ministerio de Ambiente con la Universidad de San Carlos. El tema principal fue un proyecto de investigación de nombre, diseño y evaluación de un plan de manejo sostenible del recurso hídrico del Valle de Monjas, utilizando simulación del comportamiento de las aguas subterráneas, mediante un modelo numérico de diferencias finitas. El documento es realmente trascendental, diría yo, es uno de los mejores trabajos que se han entregado en los últimos tiempos para el municipio de Monjas. Se hizo un recorrido prácticamente en todo el municipio y en él quedó establecido cuál es la situación, el potencial y la disponibilidad de lo que es el recurso agua en un valle tan importante para el departamento. Algo adicional es el hecho que dentro del estudio se verifica que es un municipio que cuenta con un recurso bastante, vamos a decirlo, si no ilimitado pero en buena medida manejable. Y también deja entrever la importancia de que ante los embates del cambio climático es oportuno tomar ciertas medidas, principalmente en dos temas que hemos estado orientando a la municipalidad en ese sentido, como lo es tener cuidado, ver a los cuidados respectivos en lo que es el cambio de uso de la tierra y lo que se vive cada día, que es la urbanización. A medida que crece esa frontera urbanizada, lógicamente hay menos disponibilidad de agua internamente y hay mucha más demanda por el crecimiento poblacional. Entonces el estudio permite eso, esperamos que sea un documento base de aquí en adelante para todo lo que es la planificación hídrica de ese municipio y nuestro deseo, porque este tipo de estudios se sigan propiciando. Ojalá pues cada uno de los municipios contara con un estudio de este tipo, pero estamos ahí en nuestra función de rectoría para propiciar que la información se esté divulgando y técnica y científicamente se tengan resultados que van a ser de impacto para el departamento. ¿Cuánto tiempo llegó a hacer este estudio? Este proyecto de investigación tuvo una duración de aproximadamente dos años. Fue financiado a través de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología. Se hizo un barrido, repito, de casi casi todo el municipio. Están muestreados la mayoría de pozos en las diferentes aldeas del municipio de Monjas. También se determinó los usos que actualmente se están haciendo del agua allá y la importancia que tiene, no solamente para lo que es el propio municipio, sino con los municipios vecinos y aledaños. Bueno, ¿y el municipio de Monjas no se toma el agua del río para entubarlo? Bueno, hasta este momento nosotros no tenemos, desde un punto de vista ambiental, no tenemos certeza en ese sentido, ¿verdad? Porque este río que pasa ahí también está siendo contaminado con aguas negras, al igual que ha sido Jalapa, ¿no? Sí, sí, el tema de la alteración ambiental por aguas residuales es a nivel nacional, sin excepción. Y por lo mismo, ¿verdad? Este tipo de estudio va a permitir orientar mejor las acciones que de aquí en adelante se vayan a implementar en temas de sistemas de tratamiento de agua, en temas de reforestación, en temas de concientización también con la población, ¿verdad? El tema de residuos sólidos, para que integralmente se vayan recuperando los diferentes cuerpos de agua. ¿A quién le fueron dados ejemplares como este del estudio? Este estudio se compartió con las instituciones afines a la temática ambiental del departamento. Puedo mencionar, por ejemplo, el Centro Universitario del Suroriente, que estuvo con nosotros allá, ¿verdad? Lo que es el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, la Secretaría General de Planificación, los colegios de profesionales que tienen presencia acá en el departamento, tanto el de Ingenieros Agrónomos como el de, propiamente, de Ingenieros. También nos acompañó la Dirección Municipal de Planificación de Monjas y la Unidad de Gestión Ambiental Municipal de la misma Municipalidad, y así también personeros del INSIBUME de la Ciudad Capital, que vinieron a acompañar este evento, ¿verdad? Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net